Mi novio es fotógrafo y me quiere retratar pero las voces que me pone son ridículas ¡Ay, qué barbaridad! Tengo otro novio que toca el saxofón y me quiere hacer tocar y yo le digo, mira papi, por tu madre no, que yo no sé soplar el otro es un aviador y me quiere hacer volar y yo le digo, mira negro, corte el vacilón, que yo no sé volar ay, yo no sé lo que yo tengo, que están tan enamorados será con mi vacilón, que los tengo yo amarrados y yo le digo, mi papi, tú sabes que te quiero, que por ti me estoy muriendo mi papito, mi papote, mi papote, ay papi te quiero, te sufro, te lloro que novios más chulos tengo, me dan gusto demasiado y solo porque los tengo locos con este cantao mira papi, yo te toco el clarinete, la trompeta, el saxofón lo que tú quieras te lo toco, me pongo boca arriba, boca abajo como de perfil te laito, como quieras me retrato, mi papi, ay de amores llevo tres años y no he tenido ni un disgusto y conmigo están a gusto, pues con esto no se engaño y yo le digo, mi papi, tú lo sabes, papito, mi chulo, tú sabes tú sabes que en el gobierno de mi corazón tú tienes un ministerio tú lo sabes, papi, papito, te quiero, te lloro, te adoro mi papito, me papito Freelganie, omega liter, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero te quiero te quiero te quiero